En la cumbre de la primavera, vuelves de tu viaje con melena Tras un velo azul de férmonas, te veo morena de sombra Has estado un tiempo en tu planeta, yo he buscado el centro de mi esfera Vuelves amor en cuarentena, te he estado tejiendo esta rada Creo que te quiero ver, ya no creo en este amor Quiero estimulantes amores indoloros, no llorar sobre el inodoro Lejos de tu flujo fluir en mi laberinto de atracciones Vuelve tu aventura mi rutina, el Big Bang nuestro de cada villa Dos galaxias yendo a la deriva, se atraviesan antes de explotar Vuelves con la historia continuada, con la cara de interrogación Vuelves a entrar en mi canción, con estrofas tachadas Creo que te quiero ver, ya no creo en este amor Quiero estimulantes amores indoloros, no llorar sobre el inodoro Lejos de tu flujo, lejos de tu flujo Fluir, fluir de mi espiral, su caracol Echando de menos la belleza de tu cara cuando no te rayas Tu locomotora de locuacidad y tu temeraria honestidad Dices que la vida es una mierda, que no vale la pena, tanta pena Yo te digo que quien busca encuentra, unos vemos flores, otros malas hierbas Creo que te quiero ver, ya lo creo en este amor Quiero estimulantes amores indoloros, no llegar sobre el inodoro Quiero estimulantes amores indoloros, no llegar sobre el inodoro Quiero estimulantes amores indolores, lograr sobre el inodoro. ¡Gracias!